TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS El martes no se encenderá ninguna de las turbinas de Hidroituango. Ese día se realizará un simulacro de evacuación en Puerto Valdivia. El miércoles se definirá un nuevo cronograma de encendido del proyecto. Lo más seguro es que no sea antes del 30 de noviembre, reconoció el gerente de EPM. Aplazada la implosión del edificio Continental Towers, propietarios de Interclub, el edificio evacuado por precaución, piden claridad en la fecha. Siete viviendas del sector de Villahermosa, en Medellín, tuvieron que ser evacuadas por las fuertes lluvias. El IDEAN informó que el segundo episodio de temporada de lluvias del año se extenderá hasta mediados de diciembre. La policía de Antioquia busca a un menor que sería el líder de una banda criminal en Puerto Berrío. En video, fue captado maltratando a otro joven. Siete menores de edad, que eran explotados laboralmente en el poblado, fueron recuperados en un operativo masivo de las autoridades en ese sector de Medellín. Capturadas en Río Negro y Palmira, dos mujeres que intentaban viajar a España con cocaína camuflada en sus extensiones de cabello. Mil millones de pesos en pérdidas deja el robo de cable e infraestructura eléctrica en Medellín. Los comerciantes del centro temen por un apagón en cualquier momento. ¿Por qué se han presentado fallas recurrentes en el sistema metro durante las últimas semanas? La empresa metro responde. Y espere en Teleantioquia Deportes. Analizamos estrategias, individualidades y fortalezas de Águilas Doradas e Independiente Medellín antes del cruce al duelo de mañana en el Alberto Grisales. Nueve jugadores salieron de la plantilla de Envigado. El cuadro antioqueño empezó a moverse pensando en la temporada 2023. Daniela Montoya, referente de la selección Colombia de mayores, habla sobre Zambia y la expectativa que representa de enfrentar al cuadro africano. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. La Navidad llegó hoy en Vigado con el encendido de las luces decembrinas. Este año la temática hace un homenaje a los barrios de este municipio. El Tribunal Superior de Medellín presenta la exposición Nunca Más, una muestra que busca conmemorar la toma del Palacio de Justicia. La Visión de Medellín La Voz de Medellín La Voz de Medellín CC por Antarctica Films Argentina